Bueno, estamos en los lugares más emblemáticos de estos nuevos tiempos de Avellaneda, que es la Universidad de Avellaneda, formadora de los profesionales que van articulando con los sectores productivos, un municipio de los más industrializados y avanzados en los últimos años, a partir de políticas muy activas que lleva adelante el Intendente Ferraresi para facilitar la llegada de inversiones y nuevos emprendimientos. Fueron contundentes las cifras que dio él en cuanto a los metros cuadrados de nuevas industrias que se están llevando adelante. Le quiero preguntar algo de autoridad. Operativos tan contundentes y eficientes, antidrogas como el de Quilmes, ¿podrán repetirse en otros lugares de la provincia? Estamos enfrentando a diario el crimen organizado, estas organizaciones mafiosas, que uno por uno los vamos deteniendo y metiendo presos a todos. Nosotros, para hacer un repaso, nosotros como Ministerio hacemos un seguimiento de toda la provincia de Buenos Aires. Recién le decía un colega suyo, no hay sector en la industria industrial de la provincia de Buenos Aires que hoy no esté en una situación de crecimiento. Esto tiene que ver con un modelo nacional que da el marco de negocios ideal, tiene que ver con la profundización de este gobernador que recién dejó claro, pero mucho tiene que ver, y en especial lo vemos acá en Avellaneda, cuando hay un Intendente que puede prever, que está pensando en el futuro, en el desarrollo de Avellaneda, que tiene que ver con pensar dos parques industriales, un sector planificado, y una recuperación de lo que tiene que ver la historia para Avellaneda y la industria. Uno como vecino de Avellaneda conoce lo que fueron los cambios. Mi abuelo me hablaba de la negra, de la blanca, hoy tenemos otro tipo de industria, pero que genera empleo, que genera movilidad ascendente desde lo social, y esto es lo que nosotros estamos impulsando. Esto que para nosotros significa las pequeñas y medianas empresas, es esas pymes que vivieron todas las situaciones de la Argentina, pero que hoy tienen un modelo que del 2003 hasta ahora se repite, se promociona y mira el futuro, y hoy nuestras pymes que hasta en el 2001 han pensado que tengan funcionarios trabajando, operarios, hoy no solo siguen tomando mano de obra, sino que están competitivas para poder exportar al mundo. ¿Hay algún área de la industria que esté creciendo más? Sin duda, metalmecánica está en un crecimiento, químicas, calzado, textil, juguete, una industria que se había perdido en la provincia y que está creciendo nuevamente, y autopartista, por supuesto, por la diversidad que tenemos, y además por las terminales automotrices que tenemos en la provincia. ¿Y el tema del consumo interno o más, también se está exportando mucho? Mire, hemos logrado que muchas de nuestras pymes, que en su primer momento era netamente sustitución de importaciones, hoy ya tienen un nivel de calidad que pueden exportar al mundo. Muchas de las pymes que están acá, cuando usted la recorra, le van a contar que están en mercados no tradicionales, o en mercados tradicionales, que para nosotros es Brasil en primer lugar, y algunos destinos de Europa. Pero hemos logrado consolidar con nuestras pymes lugares impensados en Oriente, lugares impensados de Europa, la Europa Oriental, y la verdad que se viene consolidando un crecimiento muy fuerte, que lo vemos en la cantidad de puestos de trabajo que se van tomando. ¿Y los objetivos del proyecto nacional? Por supuesto, el objetivo central de todo esto, cuando hablamos de producción, lo dijo el gobernador y lo dijo el intendente cuando hablaron, es generar empleo. Nosotros lo que buscamos es que haya empresarios responsables, lo que buscamos es que haya una industria nacional, que se quede, que aporte, que beneficie a la provincia, a la montanera y a la argentina.